¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V con el Xolo Volador! ¿Cómo estás, Xolo? ¡Vuela, Xolo! ¡Vuela, vuela! ¡Lo estoy viendo todo! ¡Muy raro! ¡El Xolo Volador! ¡Vuela, vuela! ¡Xolo Volador! Pídanselo a Santa. Ya está en figura de acción. ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es el Xolo Vuela! ¡Mira! ¡El Krilin de GTA! ¡El Krilin de GTA! ¿Viste cómo se le ve? ¡Es que este coche vuela! ¡No sé por qué no le pusieron alitas! ¿Qué les costaba haberle puesto unas alitas? Es que la neta... Ojalá y lo actualicen, ¿sabes? Yo todavía tengo la esperanza de que GTA lo actualice. Bueno, Rockstar lo actualice y le ponga unas alitas para que puedas planear. ¿Por qué eso de que nomás sales volando y ya? Pues está chido, pero... ¡Pero puede ser mejor! Y nada más falta que sí lo saquen, pero lo saquen en otro diferente, ¿no? Oye, ¿pronto va a salir GTA 6? Creo yo, ¿eh? Yo creo que ya le queda poco para salir. No creo, ¿eh? Yo creo que un par de años... ¿GTA 5 cuánto ha durado? ¡Lleva desde 2005! ¡Lleva desde 2005! ¡Exacto! ¡Desde 2015! ¡Lleva desde 2015! O sea, 3 años... ¡No! ¡2015! ¡2015 no! ¡Sí! ¡Lleva desde 2015! ¿No? ¡No! ¡Lleva más! ¡Lleva por lo menos desde el 2013 o 12! ¡No! ¡Si salió la generación de consolas anterior! Mmm... A ver... El... El... El PlayStation 4... ¿En qué año salió? Salió en el 2015, ¿no? Mira, te lo voy a decir. Ya lo voy a Googlear, ¿vale? Ah, ok. Ok. El solo Googlero. El solo Googlero. ¡Vamos! ¡Huela eso! ¿En 2013? ¿Salió GTA? Sí. Imagínate cuánto tiempo lleva. Ya estamos por entrada de 2018. Y GTA V todavía no se apaga. ¿Qué va? ¡Pero si todos los días meten cosas nuevas! Sí. Yo creo que es el juego más vendido de la historia, ¿no? De hecho acaban de sacar un... O van a sacar un nuevo avión, helicóptero, no sé. O sea, siguen sacando cosas nuevas para el juego. La cosa es que no se te va a acabar. Primero sacaron los golpes, luego sacaron la... Los negocios, los tráfico de armas. O sea, le han estado metiendo una cantidad de cosas. Es más, llegamos a este punto en el que la gente te apuesto que hay muchos... Que ni siquiera han pasado la historia de GTA. Te lo aseguro. Hay muchos que se compraron el GTA nada más por el puro online. Y ni siquiera han pasado o terminado la historia. Simplemente llegaron a la parte donde ya te dejan entrar al online. Y entraron al online y de ahí no salieron jamás. Y la historia, bien gracias. Franklin... Eh... Trevor y ¿cómo se llamaba el otro? ¿Y Michael? ¿Ya? Sí. A la historia. Y eso era lo chido de GTA al comienzo, la historia. Sí, pero como son todas iguales de drogas, sexo y rock and roll... Al máximo. Me dieron dos mil dólares por buen comportamiento contigo. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿Que Rockstar a esto le llama buen comportamiento? ¿En qué clase de mundo vivimos? No puedo creer. Esto ahora es legal. A nadie te lo permite. O sea, tú si tienes un matemóvil en México, en la vida real, no te preocupes que si hicieras esto y sobrevives... Es legal, ¿no? Nadie te iba a multar. Es legal. Estás en un coche preparado. Oye. Oye. Dime. ¿Qué? Quedamos atorados en el lado. ¿En serio? ¿Ya viste la cámara? Sí. Quedamos atascados arriba del guayabo. Solo. Solo. Venga, meteré al propulsor. A ver. Estamos solos arriba del guayabo, solo. ¡No! ¡A mí no me toques! ¡Épsilon, no! No hay nadie que nos pueda salvar solo. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, no manches. ¡Ayuda! Acelero, pero no se puede ir. Dale, da al propulsor. Dale, da al propulsor, a ver. No, es que ya no tengo. Caímos sobre el árbol y el propulsor no se ha cargado. El propulsor se carga andando por el pavimento. A ver, espera. ¡Ja! ¿Me vas a abandonar ojete? No, te voy a tirar una granada a ver si... No, no, no. Explota el coche. No, 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 no le lances granada. Te lo van a cobrar. No, por una granada no explota el coche. No, si explota. Seguro que no explota por una. No, si explota. De veras que explota, Sholo. Y te lo van a cobrar. Y son como 80 mil morlacos por este coche. Pues ya no puedo subir. Ahí te quedas. Sholo. Eres tan mal... ¡Oh, mira! Ya sin el peso de Sholo se logró eso. ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Eh? Sin el peso de Sholo... Era mi estrategia todo el rato. No, no, no. Es que Sholo está pesado. De hecho, Sholo es el que nos mantenía atascados en el lado. Sholo estás pasadito de tamales, eh. Sí. Vele bajando a tus tacos españoles porque... ¡Oh! Saltamos el helicóptero. No, no, no. No, 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 no. ¡Al agua, al agua! ¡No, no, no! ¡Al agua! ¡No, Sholo, no! ¡No! ¡Porque mi coche! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale a propulsor! ¡Ah, no! ¡Ah, aquí no se puede! ¡Ya se descompuso, Sholo! Hubiera estado chido que lo hicieran híbrido, ¿no? Sí. Híbrido, submarínico y de todo. Sholo. Me hundí como huevo en el agua. Porque bajo del mar. Me hundí como... ¡Sholo! ¡Bajo del mar! ¡Sholo! ¡Me morí! ¿Que el Batimóvil no era híbrido? ¿Pero tú has visto hasta dónde hemos llegado, chaval? Sí. ¿Quién sabe cuánta distancia recorrimos, pero... Pero bueno. Demasiado, eh. ¿Que no era híbrido el coche? ¿Que no era anfibio, mejor dicho? ¿No era anfibio el coche de Batman? Eh... Al parecer, ¿no? Yo como que me acuerdo que el coche de Batman era... Yo creo que sí. Era... Era... Submarino también y toda la cosa, ¿no? ¿Tú no te acuerdas? Eh, sí. Por lo menos... El inspector Gachet... Oye, ¿alguien te mató? Eh... Sí. Pero es que me ha hecho un favor. Ah, ¿por qué? Sí, sí, sí. Me ha hecho un favor. ¿Por qué? Porque... Iba a tardar dos horas en llegar a la orilla. Ah. Ok. Bueno. Los atajos de... Los atajos de Sholo. No, Sholo. No busques la salida fácil. Sí, Sholo. Siempre buscando la salida fácil. Siempre buscando la salida fácil. ¿Qué me haces jugar al Minecraft? ¿Querías jugar al Minecraft? ¿Querías jugar al Minecraft y por eso te suicidaste? Sí. Y Andro... Y Andro, viste que después de matarte se suicidó. Claro. Porque ha sido un... Después de matarte se suicidó el Andro. Porque ya no quería saber más de la vida si no estaba Sholo rico. No quería ser juzgado. No quería ser juzgado por la mano de Dios. O sea, por la de Sholo. Oye, había un coche aquí desaparecido. ¿Qué onda? Encontré un laguito, Sholo. Estaría bueno, ¿sabes qué? Que en este laguito metieran un easter egg. No sé, que hubiera una serpiente antigua viviendo en este lago. Imagínate, una anaconda. ¿Te acuerdas de la película de Anaconda? Sí. Qué buena. Genial, eh. Ese es uno de los detalles que deberían meter a GTA 6, eh. Miren. Yo creo que... Vamos a platicar un poquito acerca de lo que me gustaría que hubiera en el online. O ya deja tú del online. Por lo menos en la historia. Si no lo quieren hacer en el online, por lo menos en la historia. Que metieran easter eggs más, este... ¿Cómo decirlo? Más tenebrosos. Algo un poquito más... Sí, más que... Algún reto, ¿sabes? Un easter egg que sea un reto. Porque mira, en el GTA 5 en la historia hay un pie grande. No sé si ustedes lo sepan, pero hay un pie grande. Sí. Pero ese pie grande es una persona disfrazada de pie grande. O sea, simplemente pasas esa misión y te das cuenta que era una persona que estaba disfrazada de pie grande nada más para estar trolleando a la gente, ¿no? Típico. Y ya, es todo lo que hay. Creo que el único easter egg... Los easter eggs chidos que hay en GTA son el OVNI que aparece a las 3 de la mañana en Tormento, no me acuerdo a qué horas. Está la fantasma también. Y creo que ya, ¿no? Aquí en el online también. Bueno, luego está el de... Eh, Dragon Life me ha matado. Son los easter eggs más... Más locos que hay. Bueno, el del OVNI... El del OVNI de cuando te lo pasas al 100% la historia. El huevo alien que aún no lo hemos encontrado nadie. El huevón. Excepto tú y yo. El huevón alien. El huevón alien. Excepto tú y yo, somos los únicos que hemos descubierto huevo alien. El huevón alien. El huevón alien. Y luego... Está el huevo dorado también. En un granero hay un huevón alien. ¿Qué granero? No quiere que lo mate el dragón. Nomás anda corriendo, pero ya se lo chuta. Me lo chute de un navajazo. Por matarme, ¿no? Le di un navajazo. Abajo del lago. Pero sí, por matarte. Has tenido el agua de tomate. Por matarte. A mí me gustaría que pusieran algo así como que un monstruo del lago. Imagínate una serpiente anaconda gigante que llega así que mata. Sería genial. O sea, que metieran algo más así. Sería genial. ¿Te acuerdas? Pero en el GTA San Andreas, para los que no sepan, había unos mods para PC que metían eso. Precisamente easter eggs. Te metían a un yeti. Pero un yeti de verdad. Te metían a... Le hablo en Morse Mucho a ver cuánto me cobra por mi coche. ¿Te metían también al monstruo del lago NES? ¿En un lago? ¿Qué más ponías? Bueno, sé... Sé que no es lo mismo, pero en GTA V puedes meter a Hulk como easter egg. Y enfrentarte a él. Te ponían... Apocalipsis... No. O sea, pero me refiero que lo metieran ya real en el juego, ¿no? Sí, sí. Algo que no necesitas mods ni nada. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Que metieran algo así como... La verdad, sí. Imagínate un asesino psicópata que... Sí, sí. Un día de pronto vas por ahí. Un día vas por ahí de pronto caminando por la noche y de la nada sale un asesino psicópata y te navajea en medio de la noche. Eso estaría chido, ¿no? Sí. O sea, cosas... Cosas de ese estilo me gustaría que metieran en GTA. No sé, ustedes platíquenme en los comentarios. ¿Qué tipo de easter eggs les gustaría que metieran a GTA? A mí sí me gustaría, la verdad, que metieran cosas de ese estilo. Algo un poquito más siniestro. Porque eso del fantasma... Ok. Aparece un fantasma, pero no hace nada. Simplemente lo ves y ya. Es todo. Y como te acerques, desaparece. Sí, sí. Te acercas. Ni siquiera lo puedes ver de cerquita. Aparece y se va. Y ya valió. Oye... Ya... También me gustaría que hicieran cameos, ¿sabes? Que apareciera... Nico Bellic. Que apareciera... Eh... CJ, ¿no? Los personajes de... Sí, CJ sería increíble. O sea... Se supone que estamos en San Andreas. CJ debería estar por aquí. Pero probablemente CJ... Aunque sea trabajando en una tienda o algo. No. En la cárcel. Créeme que CJ no estaría en una tienda. CJ estaría en Las Vegas en su mansión. No sé si te acuerdas que cuando termina GTA San Andreas se compra una mansión en Las Vegas. Sí, pero no sé, ¿sabes? Que te lo encontrás en algún sitio, ¿sabes? No puedo pedir mi coche. ¿Dónde estará mi coche? En un árbol. Arriba de un guayabo. En el árbol en el que crecen... En el árbol en el que crecen los batimóviles. Bueno, las situaciones... ¿Qué tipo de easter eggs te gustaría a ti que hubiera en GTA 6? A mí... O imagínate que sacaran un GTA San Andreas 2. O un GTA San Andreas Stories. Ya hay GTA Vice City Stories. Ya hay GTA Liberty City Stories. Pero no hay un GTA San Andreas Stories. Deberían sacar uno de esos, ¿eh? Para mí, los easter eggs que podrían meter... A mí me encantaría que hicieran un cohete que te lleve a una base espacial o a la luna o cosas así. Me encantaría, estaría súper guay. Algo bien futurista, ¿no? Sí, algo en plan guay, ¿sabes? Que seas un astronauta por un rato. Ah, pues estaría muy bueno. A mí me gustaría ver algo más... Imagínate que en Halloween sacaran como que un apocalipsis zombie que todo el cielo se pintara de rojo. Ya te lo había platicado alguna vez, pero... Estaría chido, ¿no? Sí, o que pusieran... Un apocalipsis zombie y todos matando zombies en la calle o matando alienígenas. No sé, algo por el estilo. También, sí, sí. Sí, sí, algo así estaría bastante, bastante guay. Igual que meter a Freddy Krueger o a Jason. Pues eso sí lo creo, porque eso es copyright, pero... No pasa nada, pero pueden ponerle nombres falsos. Meter cosas así bien sí que Sholo ya se murió. ¿Dónde estás, Sholo? Yo te mato para que llegues rápido. No, por favor. Ahora no vale eso. Eso ya no vale aquí. Eso ya no vale aquí. Dame, dame uno en la pura cholla, Sholo. En la pura cholla, por favor. Oye, pero ya te bajaste tú también, ¿no manches? Ya valiste, Chetos, tú también. No pasa nada, luego me suicido. Ya también valiste, Chetos, Sholo. ¿Qué pasó? Ya valió, Chetos, Sholo. Ya valió, Chetos, Sholo. Ya valió, Chetos. Sholo te amarró. Ahora yo voy a aparecer arriba. Y... 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 Y tendré que salvarme. Sí, estoy arriba. No, Sholo ya está muy en lo alto del cielo. Ah, ok. A Sholo ya me lo mandaron con Diosito, ya. Ya valió. Vente, Sholo, te invito a buscar mi batimóvil que no sé dónde caramba quedó. Según yo sí le hablé a Morse Mutual Insurance, pero... No estoy seguro. A ver, ¿le voy a volver a hablar? A lo mejor ni me hicieron caso. Hay unos incompetentes. Están cansados de ti, Epsilon. A lo mejor ni me hicieron caso, no sé. No sé, pero estoy tan cansado. Bueno, platíquenme de los easter eggs. ¿A ti qué easter eggs te gustaría que metieran en? ¿Qué te hace, Sholo? Es lo que te he dicho. Un viaje a la luna o algo así. ¿Nada más? A una base... Un viaje a la luna tipo Pokémon y ya. Eh... No, pero... O sea, no. Pokémon no. Una base que esté guay, no sé. Algo que puedas explorar, que sea bonito. Que te encuentres alienígenas por allí, ¿sabes? Algo así. Me gustaría que metieran también un San Andreas tipo... El... El de San Andreas. Que no nada más era la ciudad de Los Santos, sino que estaba también San Fierro y estaba... Las Venturas. Que metieran las tres ciudades en un solo juego. Yo sé que sería un juego pesadísimo. Pero... Sería muy... Muy pesado. Pero yo creo que lo valdría, ¿no? Pues sí. Pero mira, por ejemplo, también me gustaría que metieran superpoderes. ¿Sabes? Aunque sea en algún momento especial o lo que sea. Vean esas nalguitas. Vean esas nalguitas. Nalguita. Nalguita. Eso, Epsilon. Vas a ser buena nalga en esta subida. Vas a ser... No, no, no te caigas. Vas a ser buena nalga. No, no, no te caigas. No. ¡No! Ya no puedo subir. Vale, Sholo... Sholo rodando. Sholo rodando. Sholo cayendo. Sholo muriendo. Mira, Sholo. Esto es un modo supervivencia. Van a salir monos por todos lados y tenemos que sobrevivir. Imagínate un evento así, pero de Halloween. Imagínate un evento así, pero de Halloween. Dime tú si no estaría buenísimo. Sí, estaría increíble. Es más, yo me acuerdo cuando jugamos esto contra los gordos. Sí, sí, sí. En toda la ciudad. Sí, o sea que en toda la ciudad de San Andreas, a donde quiera que fueras, estés solo con amigos. Te estuvieran saliendo zombies por todos lados. Simplemente eso sería... Sí, que ya se transformara por un D&D Rising. Imagínate que vas en tu coche atropellando zombies y la fregamos. Estaría buenísimo. No sé por qué no se le ha ocurrido a la gente de Rockstar hacer eso. Yo ya lo habría hecho. Yo ya lo habría hecho. Obvio, yo también. Creo que no es uno muy complicado. Simplemente es cambiar los NPCs de la ciudad por zombies. Cambiarles la skin por zombies. Y ya. Y te ataquen. Sí, cambiarle la skin por zombies y hacerlos agresivos. Ponerlos a todos agresivos como cuando a los aldeanos le pegas a uno y te responde el golpe, ¿no? Exacto. Pero que en vez de tener una animación de golpe tuvieran una animación de que te comen. De mordida. De mordida, algo así. O de perdida, si se quieren ahorrar eso, pues de perdida que le pongan nada más que te golpeen, ¿no? Zombies boxeadores. ¿Ya qué? Si les da tanta flojera ponerles la animación de que te muerden, pues que los dejen como zombies boxeadores y listo. Yo sería feliz matando zombies en GTA, la verdad. ¿Hay alguien por aquí en algún sitio? Aquí está, míralo. ¡En el baño! ¡Tómala! No lo acribillemos en el baño, el pobre vato. Pensó que el baño lo pudo. Cholo solo mató a uno. Sí. Solo pude con uno. Solo pudo con uno. Pero porque no he visto a más. Solo he visto a uno. Aparecen en el mapa, Cholo. Aparecen en el mapa. Lo sé, pero es que los cargáis vosotros antes. Es que estamos bien locos y psicópatas. Yo me gustaría tanto ir por la ciudad atropellando zombies con mi coche, con mi batimóvil y matándolos. Que no te descargas o te compras Dead Rising 4. Que va de eso. De coger cualquier cosa. Pero yo me refiero a GTA. Yo me refiero a GTA. Vale. O sea, me encantaría hacer eso pero en GTA. Sería lo bueno. Sería lo chiro, Cholo. Lo chiro. Mueres, mueres. Chiro, chiro. Mueres. Mueres. Pelas. Con permiso, con permiso. Pelas y pelas, Cholo. Pelas y pelas. Creo que hay otro en el baño. Ah, mira. Solo mató a alguien. Vienen más, vienen más. Sí, he matado a dos. Atento. Solo a dos. Mueres, mueres, mueres. Mueres. Adiós. A los tripas. No es porque seas negro. No. Es porque te has puesto en medio. Yo iba a matar al blanquito pero... Pero se me atravesó, ni modo. ¿Qué hago? Es que no había ninguno. Yo iba a matar al blanquito pero es que no hay ninguno. ¿Por qué, caramba, Rockstar pone puro nigga? Es que es verdad, eh. Oye, los racistas sois vosotros. ¿Los de Rockstar? ¿O quiénes? Hombre, ¿por qué siempre ponen a Apu ahí en la tienda o al chino? Ah, sí, los de Rockstar. ¿No puede haber un americano o qué? Pues es que yo creo que lo va a hacer más en la vida real, ¿no? Creo que las tiendas, los mini-supers de Estados Unidos son... Son de asiáticos o de... Son de inmigrantes. Son de inmigrantes realmente. Pues... Porque ya sabes que en Estados Unidos los gringos son los que tienen los buenos trabajos, ¿no? Sí. Y a nosotros nos dan la... Lo que sobra. Lo que ellos no quieren hacer. Y luego se quejan que los inmigrantes les quitan el trabajo. Pero realmente los inmigrantes lo único que hacen es hacer el trabajo que ellos no hacen. ¿Tú crees que un gringo va a querer estar cosechando jitomates o haciendo... O atendiendo una tiendita o algo así? Hombre, por querer yo tampoco quiero, pero si tengo que hacerlo... Es así. Mira, ahí vienen unos en una camioneta. Unos en una camioneta. ¿Sabes de qué me dan ganas? ¡Ups! ¡Oh! Me dan ganas de jugarlo en primera persona. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Abandonado. ¿Abandonando la partida? ¿Por qué? Porque te estás saliendo del cuadrito. Se está saliendo del cuadrito de los asesinos. Vale, ok. Eso lo explica todo. Solo... Solo mata, solo mata, solo mata. ¡Solo mata! Solo mata, solo mata. ¡Solo mata! ¡Solo mátalos! Hulk aplasta y solo mata. Hulk aplasta y solo mata. Y solo mata. Ahí está. Está complicado manipular la pistola en primera persona, eh. Y más cuando giras. Creo que mejor lo voy a regresar a tercera persona porque... Bueno, me voy a quedar así. Me gusta cómo se ve. No sé, me gusta cómo se ve en primera persona. A mí para los PvP me gusta más en tercera. ¿Para los PvP? Sí, porque ves quién está a tus espaldas porque puedes mover la cámara. En primera persona solamente ves lo que hay frente a ti y... Y ya. Exactamente. Solo ves lo que hay frente a tus narices y se acabó. ¿Quién más? ¿Quién más? Espero sobrevivir, eh. No me gusta. Hasta ahorita hemos sobrevivido a estas oleadas. Entre más sobrevivamos... Entre más oleadas sobrevivamos, más experiencia, más dinero, más todo. Así que hay que tratar de sobrevivir. Hay que tratar... Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí. Sí, 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 sí. Ya los veo, ya los veo. Ya los veo, ya los veo, ya los veo. ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! Ya los veo, ya los veo, ya los veo. Un helicóptero de malos. ¿Un helicóptero de malos? ¿En serio? Un helicóptero de malos. Esto se va a poner bueno, eh. Se va a poner bueno. Vienen por detrás, vienen por detrás. Ahí vienen unos. A mí me están disparando, me van a matar. Si me matan en la siguiente oleada... Y cada vez se ponen más perros, eh. Vale, me mataron. En la siguiente oleada vuelves a aparecer. Mientras sobreviva uno... Vale. Eso es. Voy a quitar la... Voy a quitar la primera persona porque si no, no la voy a armar, eh. Quito la primera persona porque si no, no la voy a armar. Así. Ven, así está mejor. Y a ver... Así tienes más visión de los enemigos, ya. Sobrevivimos. Revives en la siguiente oleada solo, no te preocupes. Esta es la oleada cuatro. Aquí estoy, aquí estoy. Y cada vez se va a poner más perrucho esto. Eh, ya me hacía matar a uno. Cada vez se va a poner más perrucho. Y aún así he matado a uno. Ah, qué xolo. Ah, qué xolín. No pasa nada. A ver, quedan 15 segundos. Tengo 15 segundos para ir por el chaleco. Para ir por el chaleco y la vida. El chaleco y la vida. Yo estoy robando el dinero. El chaleco y la vida. El dinero de los muertos. Ya tengo el chaleco y la vida. Ahora hay que ponernos en un lugar estratégico. Un lugar... Ya aparecieron, ya aparecieron. Al tiro, eh. Al tiro, al tiro. Vale, 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 vale. Todos juntitos dándonos amor, por favor. A ver, veo a alguien por allá. No, no es cierto, no veo a nadie. Están todos de este lado. Era la sombra de xolo. Era la sombra de xolo. Vienen por ahí delante, eh. Ahí hay delante seguro. Pues aquí a la vuelta hay uno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no hay nadie. Ya lo mataron. Sí había, pero ya lo mataron. Y justo de donde nos hemos ido, aparecen ahora. Lo que sí es que... A ver, mira, ves. Ahí está, mira, ya. Ya maté a uno. Ya maté a uno. Vienen detrás de mí. Vienen detrás de mí. Bien. Muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. Muertos todos. Bien. Muertos todos. Vamos. Mátenlo, mátenlo. Mátenlos. Mátenlos. Traen escopeta. Qué bueno. Qué bueno que traen escopeta si no me alcanzan. Ya ves. Cuando me los estoy balaseando. Ese ya, se murió. Vienen en una camioneta. Vienen en una furgo. Sí, vienen en una camioneta al tiro. Vienen en una pick-up. Vienen en una pick-up xolo. Ya le va a tirar Andro un misil. Ya verás. Ya, míralo. ¡Bueno! Viene otra. Vienen en un coche. Viene un jeep. Ya los vi. Vienen en un jeep. Ya maté al chofer. Oye, si te gustan las hurracas. Ya maté otro de la tripulación. Ya me lo soné. Oleada 5. Buena. Ojalá fueran zombies. Sí. Sí. Ojalá fueran zombies todos estos. Imaginemos que son zombies. Ah, ¿ya se acabó? ¿Supervivencia fallida? ¿Por qué? Eh... ¿Alcanzada? ¿Seis? ¿Tú te has ido? ¿Por qué perdimos? Solo tú. Nosotros estamos. ¡Oh! ¿Me alejé demasiado? No me digas eso. ¿Y te saca de la partida? Ah, no manches. Qué mala onda. A eso sí se le llama hacer una bola de hojaldras. Si nomás me alejé un poquito, Chihuahua. Premio sobreviviente. Premio sangriento. Órale. Me dieron premio de platino y premio de plata. Bueno. Por lo menos saqué unos... Por lo menos saqué unos titulitos, ¿no? Saqué unos titulitos que me van a servir de utilidad. Como ustedes ya me abandonaron en la partida... No, tú. Sí. Ustedes. Ustedes. Lo siento. Como ustedes ya me abandonaron en la partida. Es a nosotros a quien nos están atacando, eh. Te lo digo. Ustedes. Ustedes. Tú eres el que está tranquilito por la ciudad. Yo voy a venir a comprarme una máscara. Quiero ver qué venden. Máscaras de animales. Máscara de perrito. Máscara de wherever. Máscara de gato. De zorro. De búho. De mapa... Oh. Máscara de T-Rex. Esta no la había visto. No había visto la máscara de tiranoseurio Rex. Creo que me voy a comprar... ¿Tiranoseurio? Esta. Me la compro. ¡Ay! ¿Qué otra hay? Confirmar. Ahí está. Comprada. ¿Qué otra máscara hay? Hay gorila. Hay caballo homosexual de las montañas. Hay puj. Ok. Motociclista personajes. Creo que aquí es donde está la de kawai, eh. Sí, mira. Sí, está muy guay. Aquí está la máscara de kawai. Y tengo la máscara de superhéroe. Máscara de inspector gadget. Máscara de wherever fumando. Wherever tomorrow. ¿Cuál me pondré? Máscara... Esta me gusta. Ahí está, equipada. Invítame a tu sesión, que me he salido y me has sacado. ¿No estás en mi sesión? ¿No estás en mi sesión, Sholo? No. Sahudi sí. Mira qué cosas. Yo no. Sahudi sí está en mi sesión. No sé por qué. Pero bueno. Vámonos de aquí. Vamos a invitar a Sholo y nos vemos ahorita en un ratito más. Sholo... Me va persiguiendo la policía, pero yo voy tranquilo, como un civil cualquiera. Para que no sospechen de mí. Voy. Doy vueltas por acá en el callejón. Relajando la raja. Relajando la raja. Así es como se hace esto. Y aquí... ¡Chin! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡No te mudas! ¡Oh! ¡Lo salvé! ¡Qué salvada tan pro! ¡Qué salvada tan pro me acabo de aventar! ¿Es muy pro? Que claro, si fuera pro en primer lugar no me hubiera caído en el agua, ¿verdad? No, no manches. ¡No, no manches! Ok. Ahí está, ya lo salvé. Oh, nuevamente lo he salvado, Sholo. Nuevamente lo he salvado. Ahora ya no sé cómo salir de aquí, carambas. A ver. Por acá. Por acá. Moraleja, nunca metas un batimóvil a una banqueta porque de ahí no lo vas a sacar jamás. Apréndanlo, chicos. Apréndanlo un consejo de su amigo Epsilon. Ya me quedé sin puerta. Ya perdí una puerta del batimóvil, Sholo. Eso no me gusta. No me gusta ni un poquito. Pero bueno, ya. Ya salí. Ahora sí, ¿dónde estás, Sholo? Yo voy a buscarte. Estoy en la puerta de mi depa. ¿Dónde estás tú? Ah, pues estoy cerquita de tu depa, Sholo. La verdad, estoy cerquita de tu depa. Así que no hay mucho de qué preocuparse. Oye, ¿y te saliste de la partida o qué onda? No, estoy aquí. No, digo, ¿te saliste de la supervivencia? De la supervivencia, sí, sí. ¿Sí? ¿No la terminaste? Cuando me mataron, ya me salí. La hubieras terminado, Sholo, para que te dieran tu experiencia. ¡Tu experiencia, Sholo! Y me han dado, pero no tanta. ¡Tu experiencia, Sholo! ¡Tu experiencia, Sholo! No, 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 con este coche. Con este coche no se juega a los carritos chocones, eh. Ni se mueve. Con este coche te voy a meter a esa piscina. No, no es una piscina. Es un estacionamiento bien raro. Un estacionamiento con forma de piscina. ¡Mala! Ya te quité la defensa. ¡Que te hice puerta! ¡Que te hice puerta! Bueno, está bien. Vamos a ver a qué estrella nos encontramos por aquí, Sholo. Ven. Yo soy... Yo soy Batman, entonces... Debo encontrarme alguna visita por aquí en algún lado. ¿Hola? ¿Este camerino de quién es? ¿Este camerino de quién es? ¡Es de Marilyn Monroe! ¡Es de Marilyn Monroe! ¡Ah! Están jugando a todas las lugarias de Hollywood. Ahora sí sacó boleto el Sholo. No sé por qué. Pero ahora sí se sacó. Oye, mira esta cosa. ¡Hashtag! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Que anda explotando por ahí! O sea, Judy matió a Sholo. Toma. Ya te reventaron, Sholo. ¡Ni Pepi! Total. ¡Ni Pepi! ¡Ganado te lo tenías! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido que se lo tenía el Sholo! Hay que admitir cuando uno la caga. Sí. Y no se puede remover la caca sin que te pringue. No, 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 no. Ya cuando la cagaste no la embarres. Si ya la cagaste no la muevas porque se embarra. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Bueno, decíamos que ese camerino... No creo que sea de Marilyn Monroe porque está muy chafa, la verdad. De Angelina yo lo hice. No, está muy chafa también. Está muy chafota. Bueno, pues yo que sé de Mortadelo y Filemón, del Chavo del Ocho. No sé. Sholo, por favor. Al Chavo del Ocho me lo respetas, eh. Te lo respeto, pero mucho dinero no tiene. Al Chavo del Ocho me lo... Pues está muerto, Sholo. ¿Qué te pasa? Pero no tenía, ¿entiendes? Y a mí del personaje. Ah, bueno. Te amo del personaje. Claro. De Sholo. No tenía. No tenía dinero. Pero tenía sus amigos. Sí, tenía un bidón. Y un hombre que le pegaba. Qué buenos amigos. Qué buenos amigos tenía el Chavo del Ocho que le daban una torta de jamón una vez a la semana. Qué buenos amigos, ¿no? O sea, si te fijas, allí los del Chavo del Ocho eran bien ojetes porque sabían que el Chavo del Ocho era un pobre niño huérfano. Y nunca lo invitaban a comer. Lo invitaban a comer hasta que veían que se estaba muriendo de hambre el pobre. ¡Eh! Me la partí, pero sobreviví. Ah, y me mató un policía. Lo invitaban a comer hasta que se daban cuenta que se estaba muriendo de hambre. Era para que, bueno, si es tu amigo, es huérfano, sabes que es un niñito que vive en la vecindad y que no tiene familia, que no tiene comida. Todos los días lo invitas a comer, ¿no? A desayunar, a comer y a cenar. Todos los días. Pero no eran bien hojaldras. Sí, por Dios, sí lo haría. Eran bien hojaldras. Podrías decir, es que Don Ramón era pobre y tampoco tenía mucho para darle, para invitarle al Chavo. Ok, pero Doña Florinda ya no era pobre. Ella sí tenía dinero. La bruja del 71 también tenía dinero. El señor Barriga sabía que el Chavo vivía en la vecindad y que era pobre. Y aún así, no era para regalarle una méndiga torta de jamón al pobre Chavo. No, no, no. No, no, no. Pobre Chavo. Pobre Chavo. Pobrecito Chavo. Sí, la verdad es que tuvo una vida muy dura. Gente ojete de veras en este mundo. Gente ojete en este mundo. Yo vuelo. Yo vuelo. Ojalá el Batimóvil pudiera hacer esto. Me encantaría que el Batimóvil pudiera hacer esto. Soy el Inspector Gadget. Oh, increíble serie. Gadget. Soy AK. Soy el Doctor Mad. Soy el Inspector Gadget. Si lo sabías o no lo sabías, Cholo. Sí. Esta carta se destruirá en 4 segundos. Épico, Cholo. Épico mi secreto. Esta carta se autodestruirá en 5 segundos. Esta moto va a valer caca en 2. 1. ¡Ay, qué caray! Bueno, bueno, bueno. Yo me divertí mucho el día de hoy, señores. Espero que a ustedes también les haya gustado este capítulo. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratis y es apoyo para la serie de GTA para que le sigamos sacando semana con semana. Ya saben que grabamos los martes y los miércoles salen los capítulos regularmente. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de lo nuevo que va sucediendo en los canales. ¡Ah! Ya saben que mi canal de Twitch está aquí abajo en la descripción en donde juego en vivo todos los días. Estoy platicando con suscriptores y estoy jugando en vivo todos los días por la noche en mi canal de Twitch. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Hashtag adiós Dragon Life. Hashtag adiós Dragon Life, señores. Ya se pasó de tonto, así que ahí nos vemos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ese es Dragon Life? ¿Qué has dicho? Ni modo, la cagó. Hashtag adiós Dragon Life, señores. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau! Soy el inspector Gayet y tengo un cigarro que jamás se acaba. ¡Nunca! ¡Nunca se va a acabar este cigarro! Recuerden seguirme en el canal de Twitch donde juego en vivo todos los días. Y platico con suscriptores. ¿Qué juegas? De todo. ¡Sí! De todo un poco. Jugamos desde GTA hasta Super Mario Ores y Kirby, League of Legends. ¡Oh, League of Legends! ¡Oh, League of Legends! ¡Oh! Un montón de cosas. Sombras de guerra, Assassin's Creed. Hacemos directos de todo. Prácticamente de lo que se nos hinche en gana. Bueno, de lo que se me hinche en gana a mí. Porque yo soy el que juego. Tengo que jugar algo que yo quiera jugar. Así que, bueno. Pero lo divertido de los directos no es el juego, sino que nos la pasamos cotorreando en los comentarios. Así que yo los invito a que se pone muy bueno todo. Se pone muy bueno todo. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Esa es mi parte, Xolo. Esa es mi parte. Ya, pero me apetecía a mí. Gracias, amigo. Todos al coche del amor de Epsilon. Al coche del amor. La camioneta 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 del amor. Gracias.